La Guardia Civil apunta al socialista Franco por firmar desde el Centro Superior de Deportes el pago, atención, de 3,4 millones al contacto de la mujer de Sánchez. La unidad central operativa de la Guardia Civil apunta ahora al dirigente socialista José Manuel Franco por firmar de manera personal el contrato de 3,4 millones de euros que se adjudicó desde el Consejo Superior de Deportes al empresario Carlos Barrabés. Es contacto y gurú de Begoña Gómez. Hay que recordar también que Begoña Gómez recomendó a su novio en el Centro Superior de Deportes, señor Fernández. O sea, parece que hay una relación intrínseca. Begoña Gómez a su exnovio lo recomienda en el Centro Superior de Deportes. Entonces, Franco, que está en el Consejo Superior de Deportes, firma directamente un contrato al gurú de Begoña Gómez. En definitiva, es siempre el mismo modo superándin. O sea, el gurú lo va metiendo, lo va relacionando y al final va sacando el dinero, aunque tenga que ver o no tenga que ver con su especialidad. En este caso, pues a lo mejor puede que sí porque Barrabés hacía equipos de montaña, ¿no? Sí, aquí lo que estamos viendo es que la UCO de la Guardia Civil, pues claro, cuando se judicializa cualquier asunto, pues tiene que llegar al fondo de la cuestión. En este caso, la Guardia Civil. Por eso, no podemos hablar de informes que desmientan o que nos den indicios de que se pueda archivar la causa, en el sentido que estamos hablando de una fase muy preliminar. Tanto en la propia investigación de la UCO como la propia instrucción, ¿no? Estas instrucciones, pues se suelen dilatar en el tiempo. Pero bueno, aquí más que el informe de la Guardia Civil, esto es un dato objetivo. Estamos hablando de que Franco da firma directamente de 3,4 millones al contacto Barrabés. Entonces, ¿esto cómo se puede entender? O sea, porque es que claro, para dar tanto dinero tienen que tener unas características. Puede ser igual que lo que hizo la UTE que le dieron 10 millones, que hubiera ese tráfico presuntamente de influencias. Porque aquí el señor Negre ha dicho que empresarios le decían que ella se ofrecía a conseguirles ese dinero. Y hay que recordar que el señor Barrabés es el gurú del máster de Begoña Gómez. Lo que está claro es que si el juez ya ha admitido a trámite la querella y, digamos, se está investigando a Begoña Gómez, es porque tiene claro que hay suficientes indicios de criminalidad en el marco del delito de tráfico de influencias. Y por lo tanto, el juez muy probablemente sepa más información de la que estamos conociendo. Y poco a poco irá saliendo esta información en el sentido de que esto será una corrupción generalizada y un modus superandi muy normalizado. Y estamos en un estadio en el que aún no conocemos todo lo que va a ir saliendo. Y esperemos que el juez siga con esa voluntad de investigación, que cesen esas presiones y que se cierre una investigación en condiciones. Y que si la mujer del presidente de gobierno, pues en este caso, hay indicios suficientes para llevarla a juicio, pues se cierre la instrucción y se proceda a la apertura de juicio oral. Y ya serán otros magistrados que tendrán que dilucidar si esta persona ha cometido este delito, que se les imputa o no.